Pero miren nada más y nada menos a quién tenemos aquí Y contame por qué te están pasando la medicación Porque tengo dolor de panza, bonitos y de todo Buen día Sogas, ¿cómo están todos? Esperamos que hayan tenido un lindo día, tarde, noche o mañana Onde sea que nos estén mirando Para los que no nos conocen, nosotros somos dos Sogas Y bienvenidos a una nueva aventura Y me encuentro en este momento con un hospital de fondo Y les voy a explicar por qué razón Tendría que estar un poco como triste, un poco como Porque les explico Agus está muy pero muy enferma Se siente muy pero muy mal Está con dolor de panza, creo que está intoxicada Entonces vinimos a un hospital Como pueden ver ahí, bandera de México, Estados Unidos Ahí no sé qué dice Ahí dice Torre Central Mati se encuentra con Agus adentro del hospital Está sacándose sangre, está haciendo unos estudios Para ver qué tiene Y yo como estaba aburrido en la sala de espera Salí para afuera para hacer la introducción Y contarles a usted qué es lo que está pasando Y sí, por suerte hoy no empezamos la introducción adentro de un auto Porque si no era muy repetitivo Porque los anteriores vlogs fueron así Buen día soga Buen día soga Arre, ¿por qué es eso? Que a nadie le importaba Hoy me encuentro con un look casual Como pueden ver Muy lindo, ¿no? ¿Verdad que sí? Ya sé, seguramente piensan que estos pantalones No van con la moda, ¿no? Pero sí van con la moda ¿Y cómo es el día de hoy? Hoy tenemos un día muy bien interesante Porque con Mati vamos a ir a un estudio de grabación ¿Por? Es que es un hospital Entonces tiene restricciones y reglas Yo creo que ahorita va a venir uno de los mandos Y le van a pedir que informe por qué trae la cámara Y si pedí autorización Ok, ¿dejo grabar entonces? Sí, pero le van a pedir cuál es el motivo por estar en el hospital Porque estaba mi amigo adentro O sea, salí para grabar y ahora entro de vuelta Bueno, me vine al baño a grabar Porque no se puede grabar Como ustedes vieron, el policía dijo no podía grabar Así que acá nadie puede decirme que no puedo grabar Y como les contaba Vamos a ir al estudio de grabación con Mati Para más sorpresas para ustedes Una canción Sí, sí, eso mismo Y... Voy a salir a la sala de emergencias A esperar a Mati y a Agus que salgan Y preguntarle a Agus cómo se siente Y que nos cuente todo, ¿ok? Ahí nos vemos Bueno, esa es la verdad de las transiciones En realidad son de mentiras las transiciones No existen Siempre antes de una transición estamos hablando O Fede me dice, hace esto, hace lo otro Y siempre me da órdenes Esa es la verdad, Federico y Jevani Dándome órdenes de cómo filmar ¿Por qué hablo así? Primero porque estamos en un hospital Entonces hay que ser respetuoso No puedo estar gritando ni diciendo Y aquí la gente nos mira raro Para ellos filmar es como... Como que si fuéramos otro planeta, supongo yo, ¿no? Pero igual quise filmar Porque Fede se pidió un postre Es un glotón, es un gordo Y miren lo que se pidió Y es un infierno ¿Es? No, mentira ¿Por qué? Amarguito, amarguito Mira Fede, tu hermana ahí Tu hermana ahí ¿Qué pasó con Agus? Contame Lo que pasó con Agustina Les voy a contar lo siguiente Hoy teníamos pensado hacer muchísimas cosas Entre ellas Ir a comprar una computadora Para el nuevo editor que vamos a tener Va a editar videos Ese plan se caducó Porque Agus empezó a tener dolor de panza Tiene aparentemente una gastroenteritis Una infección al estómago, al hígado No sé qué es Pero bueno, ahora le están pasando suero arriba Está acostada, está internada, digamos La segunda cosa que íbamos a hacer Que quizá es así Ya íbamos a hacerla Es ir al estudio de muso Ya lo dije ¿Ya lo dijiste? Ya lo dije, señor ¿Contaste la sorpresa? Mirá, llegó tu cappuccino, Fede Bueno, corta Tomá, dale, a ver Tomá, probá Que te quede lechita en el bigote Ah En este momento me voy Voy a tomar mi jugo de naranja Con hielo Y ya vos, sí, mirá Mirá, mirá, mirá No, así No Voy a filmar rápido una cosa Antes de ir a buscar a Agus Y que nos cuente qué está pasando Pero recién malicepió un postre Y miren lo que dice Dice dos sogas Wow Señores y señoras Estoy grabando con el iPhone Blobeando con el iPhone ¿Por qué? Porque obviamente no voy a pasar aquí Con una cámara Fede está afuera en este momento Pero miren nada más y nada menos A quién tenemos aquí ¿Quién está ahí? Miré No quiero, estoy fea ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Estoy fea ¿Pero qué es? No está fea, está muy linda ¿Pero qué es? Es una vía ¿Para qué? Para pasarme medicación Y contame por qué te están pasando medicación Porque tengo dolor de panza Vómitos y de todo Resulta que le hicieron una tomografía a Agustina Salió que tiene una infección en el intestino Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo Inelitis, algo así Lo importante de esta tomografía Era que no tuviese ningún tipo de enfermedad rara Que no tuviese apendicitis Porque le duele muchísimo Y la apendicitis es una infección Pero ella en este momento está tranquila Le bajó el dolor porque la conozco Cuando está tranquila y riéndose Mirando el techo Ya ves que no le duele nada Bueno, ese es el panorama Por eso en este momento No estamos haciendo los planes que teníamos hoy Es verdad Le cagé los planes a todo el mundo A todo el mundo Hasta a los que nos miran, Agustina O sea, les cagaste el logo a los que nos miran ¿Por qué no lo van a subir? Lo vamos a subir Pero la gente quería ver Algo divertido No ver Verte en un hospital Hay gente ahí Se fue Pero había una persona mirando para adentro Y me asusté Pensé que me iba a decir Pensé que me iba a decir No filmes más ¿Qué te está pasando? También está Fede afuera Está esperando Que salga a la cena Yo quería decir algo Para todas las mujeres No me enfoques tan de cerca Para todas las mujeres Y los hombres que están mirando esto Y que están pasando por algún estado de enfermedad O mal de salud Les quiero decir que hay que ser fuertes Y me tienen que hacer caso En reírse Y estar positiva Más allá del dolor Y de lo mal que te sientas ¡Qué lindo mensaje! Pero mejor acostate a dormir Y enfócate en estar bien tú Primero Porque toda la gente Va a querer que estés bien primero Y no sé Seguiré filmando Informando Desde adentro Un hospital ¿Qué hace esta? ¿Vamos a hacer la portada? Capaz que podemos poner Me tienen que operar ¡Ah, qué horrible! Poné cara de sufrimiento A ver, mi amor Ok, como ahí vieron Mati filmó a Agus con el celular Porque la cámara se quedó sin batería Y yo me tuve que venir para casa Porque tengo unas cosas para hacer Y llego Y me encuentro con estos cachorritos hermosos Primero que nada Tenemos al cachorro mayor Bueno, no es cachorro Es un adulto en realidad Pero bueno ¿Qué te pasa, Sam? ¿Qué te pasa, señor? ¿Qué te pasa? Contame, dale A ver qué petito lees Sam, ¿qué te pasa, eh? ¿Me vas a morder porque no soy Mati? ¿Verdad que a mí me querés más que a Mati? Decí la verdad Más que a Mati y a Agus, ¿verdad? Luego tenemos al gordito dormilón Que es Carlos Se dice un nombre muy interesante Carlos ¿Por qué estás todo el día vos durmiendo? Contame, eh Ustedes no saben Pero Carlos tiene una obsesión con esta manta Que es la funda del auto de Mati O sea, no sé qué tiene con esta manta Que está todo el día acá sentado Hagamos una prueba Voy a sacarlo de ahí Voy a ponerlo acá Y van a ver cómo vuelve de vuelta para ahí Es increíble Carlos, vení Miren ¿Por qué, Carlos? No, usted no puede pasar todo el día dormido Hay que trabajar Hay que hacer videos Hay que editar Hay que conseguir cosas para un futuro mejor ¿Entendés? Hagamos un segundo intento, eh Lo ponemos un poco más lejos Ay, no, no, no Yo no te puedo crear, calditos ¿Sabes qué le pasa, Carlos? ¿Por qué haces eso siempre? ¿Sabes lo qué? Ok Carlos, ¿qué pasa? Conta la verdad ¿Por qué? Ok, Carlos Gracias por tu aportación para el video Fue muy divertido Pero ahora falta uno más Falta Wolfie ¿Dónde estás? Wolfie Voy a llamarlo No, a vos no, Sam A vos no Bueno, algo que no les conté Es que estoy solo ahora Estoy solo en la casa Está el cuarto de Mati y Agus Ahí arriba Ay, no Tengo mucho miedo Me muero si Wolfie entró al cuarto de Mati y Agus Porque no pienso agarrarlo Y espero que tampoco esté acá Por favor, te lo pido Hola, permiso Permiso No, no Les juro que cada vez que vengo a este lugar Empiezo a sentir como escalofríos Y como presencias De que me tocan a los sitios Les juro, no es mentira Bueno, por lo que voy notando Wolfie no está en el piso de abajo Eso significa que subió No sé cómo porque es muy chiquito Pero pudo subir igual Eh, Sam ¿Me acompañás? Sam ¿Me acompañás a buscar a Wolfie? ¿Arriba? No Comida no Comida no Vení Tengo miedo, Sam Vení Wolfie 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 ¿Está ahí Sam? ¿Sam está ahí? Wolfie, what the fuck Sam vení Bueno, rescaté a Wolfie De cuarto de Mati y Agus No sé qué hacías ahí tanto tiempo Espero que no hayas encontrado con nadie Espero que no hayas hablado con nadie, eh Porque tengo el presentimiento Que vos podés hablar Pero no me querés decir nada Decime la verdad ¿Sabés hablar o no? ¿Has hablado con alguien? Sam, vos también sabés hablar o no Bueno, Wolfie ¿Qué podés darnos de interesante para este vlog? Danos algo divertido Para que la gente se pueda reír Carlos Despertá, yo a tu hermanito Dale Despertate Dale Despertate Dale 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 Miren cómo apoya la cabeza Para seguir durmiendo Qué vago Otro dormilón más Ok, suficiente contenido con los perros Es momento de hacer mis cosas Que tengo que hacer Y luego nos vemos Ok, vemos en el futuro En 3, 2, 1 Ok, estamos en el futuro Y Mati me acaba de mensajear Que está viniendo para casa Porque me dijo Que no pudo pagar El médico de Agus Porque se olvidó De la cartera Y se la estoy llevando a este momento Mati, ¿qué se siente Haberse olvidado de la cartera Para pagar? Ah, no, no Es tipo Es el peor día de mi vida Literal Bueno, toma Acá está tu cartera Es una mochila en realidad La verdad de Mati se llan Es dándole comida a los perros Comida de cárcel Miren lo que es eso Por Dios Carlos, ahí Hey, dale Coman bien No, coman bien Dale Esa es comida de Carlos, Wolfi A ver, Carlitos ¿Cómo come usted? Usted come y duerme nomás Es lo único que hace ¿Ya puedo ir? ¿Puedo pasar? Agus se está sintiendo muy mal Es muy raro lo que le pasó Nunca le pasó algo así Así que bueno Vamos a rezar Porque se haga todo bien Comenten abajo En la caja de comentarios Mensajes positivos Para Agus Todos juntos La unión hacia la fuerza Bueno, hasta acá ya El vlog de hoy Es un vlog diferente Algo que no esperamos Que iba a pasar Pero bueno Ponganle a me gusta El video Suscríbanse por favor Acuérdense para la gente argentina En los shows Acá están todas las fechas De las lugares que vamos a ir Y bueno Como siempre decimos Sonríate fuerte Blan, blan, blan No, ya está Es muy tarde para seguirte ando ¡Nos vemos la próxima!